Reharmonizar agregando notas de color e insertando nuevos acordes. Y el acompañamiento en esta melodía se caracteriza por tener en su gran mayoría acordes triadas. Así pues, el primer paso es agregar a estos acordes notas de color. Sextas, séptimas, novenas y treceavas. Luego, en los compases donde la sonoridad lo permita, se insertan nuevos acordes. Acordes insertados del compás 1 al 4. Do sostenido disminuido con séptima, sensible de Re menor. Re disminuido con bajo en La, segundo grado de Do menor. Técnicamente este recurso se conoce como intercambio modal. Re bemol 7, sustitución tritonal que reemplaza el quinto grado de Do mayor. Acordes insertados del compás 5 al 8. En este fragmento solo se insertó el acorde si bemol 9, sustitución tritonal del quinto grado de La menor. Acordes insertados del compás 9 al 12. Sol mayor. Re disminuido con séptima, acorde de intercambio modal. Re bemol con treceava, sustitución tritonal del quinto grado de Do mayor. Acordes insertados del compás 13 al 16. Si bemol 9, sustitución tritonal del quinto grado de La menor. Ahora, escuchemos de nuevo la rearmonización completa. Una, segunda grado de Omalta. Gracias por ver el video